Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. Bienvenidos a la lección de Escuela Sabática Universitaria. Estamos aquí contentos de comenzar una nueva lección de estudio de la Escuela Sabática. Antes de comenzar este repaso, me gustaría que puedan conocer a mis amigos que me acompañan aquí en este momento para hacer este repaso de la lección. Y quiero empezar, por favor, presentarte aquí de mi lado izquierdo, y así vamos a ir conociendo a todos los que están aquí presentes. Hola, mi nombre es Rubí López y actualmente soy coordinadora y docente de la carrera de Diseño de Comunicación Visual aquí en la universidad. Mi nombre es Fernando Martínez Castillo. Soy profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas. Doy clases de Marketing y Publicidad. Es un gusto estar aquí. Hola, yo soy Gabriela Domínguez Monzón. Soy profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la Salud. Mi nombre es Misael Castro. Soy también docente de la Facultad de Ciencias de la Salud. Y bueno, antes de comenzar este estudio de la lección, vamos a pedir la dirección de Dios para que Él nos ayude y nos pueda guiar por el camino correcto y poder entender de la mejor manera posible este repaso de la lección. Voy a pedir a Rubí, por favor, que nos ayudes con la oración. Claro que sí. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por las bendiciones que Tú nos das. En estos momentos queremos estudiar y aprender de Tu Palabra. Pedimos de Tu Espíritu Santo para que nos guíe en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos entonces a iniciar con este repaso de la lección que el título principal de este estudio y de todo el cuatrimestre es La Verdad Presente en Deuteronomio. Y cuando yo estudiaba este capítulo, vi que desconocía muchos puntos importantes, ¿no? Entonces, como para empezar ese estudio, me gustaría saber de ustedes qué es lo que se les viene a la mente cuando escuchan La Palabra o el libro de Deuteronomio. Pues fíjate, Misa, que leyendo precisamente, para mí Deuteronomio nunca había significado un libro muy diferente a lo que ya hemos leído en Génesis, exudo-levítico, ¿no? Pero tiene un poco de significado y sentido el saber que es una carta de despedida, ¿no? Como me mencionaba en la escuela sabática, es la carta que Moisés escribe cuando sabe que está a punto de morir, está despidiéndose del pueblo, sabe que ellos van a la tierra prometida y, pues bueno, hace un repaso de todo lo que vivieron, les dice que, pues, se comprometan, que si se equivocan, pues que regresen a Dios, habla de las promesas, de todo, y es, de cierta manera, en ese momento cobra sentido, ¿no? Y también no tenía yo, pues, mucha noción de la importancia que tenía para los judíos, que, pues, es, de la Torah es el libro más importante para ellos, ¿no? De ahí sacan muchísimas partes de sus principios, entonces, para mí se me hace un libro ahorita con mucho significado que le he encontrado a raíz de ese estudio que hemos llevado. Además, fíjate que este libro, como bien yo dijo, es un libro que Moisés presenta al pueblo o escribió al pueblo antes de entrar a la tierra prometida y nuestro título de la lección dice la verdad presente, entonces, no es solo una verdad para que les estaba dando a ellos, recordando del amor de Dios, antes de entrar a la tierra prometida, sino que también es una gran verdad actual que nos está dando ahorita, en este momento, hoy, a mí, a ti, a todos, antes de ir a la tierra prometida. Exactamente, ¿no? Y me recuerda también el significado de la palabra de autonomia, ¿no? Que significa la segunda ley. Quiere decir que Dios nos vuelve, como decía Fer, ¿no? Nos vuelve a recordar todas las enseñanzas, las leyes, los principios que Dios se los había dado a sus hijos ahí cuando salieron de Egipto, ¿no? Y por amor a sus hijos, Dios nos da esas órdenes para que nosotros podamos vivir mejor. Pero como sabemos, lamentablemente, pues el pueblo de Dios vuelve a caer, vuelve a caer a pesar de que Dios había hecho tantas cosas por ellos. Y quiero pasar a este segundo punto, ¿no? Porque a pesar de que el pueblo de Dios cae, Dios tiene tanto amor que los vuelve a tomar como sus hijos. Y no es solamente una vez. El pueblo de Dios vuelve a caer y vuelve a caer. Y no sé si muchas veces hemos observado o nos ha pasado en nuestras propias vidas que nosotros somos también tan desobedientes y más cuando somos niños, cuando todavía estamos aprendiendo. Y grandes. Y desobedecemos. Y hasta grandes algunas veces también. No sé si alguno tendría una experiencia, pero yo me pasaba eso. Cuando era niño, mi mamá decía, no salgas a tal hora en este lugar porque te puede pasar algo. Y bueno, al comienzo como que medio que le hacía caso. Y luego como uno es niño curioso, pues sale a ver qué pasa y luego se lastima y le pasa algo. Y ahí recién cuando aprendes la lesión. Y aún así no aprendemos con esas circunstancias malas que nos pueda pasar. No sé si Fer también nos puedas compartir una experiencia. Se me viene a la mente una historia que pues no es así como precisamente de donde mi mamá me ha perdonado, pero sí me trató de guiar no con regaño, sino con amor, podríamos así decirlo. No, en una ocasión yo recuerdo, tengo imágenes, ¿no? Voy por la calle y me encuentro, veo a lo lejos un carrito, carrito bonito, grande, de esos de plástico grande. En aquel entonces pues era lo máximo, ¿no? No había marcas en nada de eso. Entonces era un carrito muy bonito, hasta te podías tú subir si querías, ¿no? Entonces lo vi así a lo lejos, lo vi que estaba en un lote baldío, allá eso fue en el rancho, entonces las casas son de una cuadra, hay una casa en la esquina y lo demás es su patio, ¿no? Entonces yo pues vi el carrito, volteé, no había nadie, no vi nadie jugando con él y dije pues voy a buscar el carrito y me lo llevé y me lo llevé a la casa. Entonces llegué ahí a la casa y mira mamá lo que me encontré, ¿no? Y mi mamá me dijo, ¿dónde te lo encontraste? Me dice pues me lo encontré allá. Oye mi hijo, pero ese carrito es del vecino. Le digo no madre, yo me lo encontré, es mío el carrito. Y me dice mamá, ¿tú qué sentirías si tú hubieras dejado tus juguetes afuera y alguien se los hubiera llevado? Dice ese carrito no es tuyo, es del vecino. Lo que tú estás haciendo es robar. Y yo me quedé. Dice mamá que eso fue todo lo que me dijo, ella se fue. Y dice que yo solito, yo no me acuerdo de esa parte, ¿verdad? Parece que yo solito agarré el carrito y fui y lo dejé donde estaba. Entonces yo me acuerdo de esa escena que ella habló conmigo, yo no me acuerdo a ver después, no me acuerdo que pensé ni nada, pero sí lo tengo muy presente y yo al menos puedo decir de alguna manera u otra que esa es una escena o una historia de mi vida que no puedo olvidar, en la que no me pegó, en la que no me regañó, no me, o sea, me trató con amor, podríamos así decirlo. Es como una lección, ¿no? Una lección de amor que, como dices tú, que no fue un regaño, pero sí fue una lección. Y creo que el comportamiento de Dios hacia nosotros es de la misma manera, ¿no? Y eso me recuerda a un versículo ahí en primera de Juan 4, 8, donde Dios expresa su amor. No sé si Rubí, por favor, ¿me podrías apoyar con esta lectura? Sí, dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Este es un mensaje directo hacia nosotros, ¿no? Porque si decimos ser cristianos, automáticamente amamos a Dios y por eso obedecemos sus leyes, tratamos de ir por el buen camino y seguir todo lo que Él nos pide hacer. Pero, a veces nos desviamos. Pero Dios ya hizo su parte, ¿no? Nosotros ahí estamos con la única libertad de decidir porque Dios ahí no puede imponernos obedecerle. Ahí estamos con la libertad de decidir de no o sí hacer lo que Él nos pide. Y tenemos ahí un último versículo en Deuteronomio. Si me puedes ayudar. Sí, ya casi terminando. En Deuteronomio 6, 5, dice, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, pensando con cariño y con todo lo que pueda hacer por Él, amarás al Señor obedeciéndolo. Exactamente. Y qué bonito es saber que Dios, que a pesar que nosotros nos comportamos mal algunas veces, Él todavía nos sigue amando y eso es lo que veremos en la siguiente parte. Vamos a ver cómo el pueblo de Dios cayó en pecado y sigue cayendo y también entendemos que el pecado fue desde el origen de este mundo. Vamos a estudiar en la siguiente parte cómo el pecado entró a este mundo y cuáles fueron las consecuencias del mismo. Todo el libro de Deuteronomio son cuatro discursos de Moisés hacia su pueblo. El primer discurso que está en Deuteronomio capítulos 1 al 4 es un prólogo histórico en el que Moisés narra la experiencia pasada de Israel desde el Sinaí hasta Canaán. El segundo discurso que está en Deuteronomio capítulo 4 verso 44 y capítulo 28 verso 68 es un repaso de la ley. El tercer discurso es Deuteronomio capítulos 29 al 30 es un llamado a guardar el pacto. Y el cuarto discurso es un llamado final a leer y recordar la ley. Seguido del cántico de Moisés y su bendición y despedida antes de morir descrito en Deuteronomio capítulos 31 al 34 recordando que el principio fundamental del pacto de Dios con su pueblo es el amor. Gracias por estar con nosotros y vamos a continuar con este repaso de la lección. Estábamos hablando acerca del amor y cómo Dios expresa con nosotros. Y por ahí estaría interesante conocer un poquito cuáles son nuestras opiniones del amor. Ustedes pueden también pensar, me imagino que habrán escuchado de sus padres qué es lo que significa el amor o no simplemente un significado sino cómo se demuestra el amor. No sé si Fer nos podrías compartir algunos comentarios sobre qué es para ti el amor. Pues fíjate que la definición que encuentras en la RAE es que es un sentimiento. Si lo buscas por el lado químico es que es un conjunto de reacciones químicas que se elevan en tu cuerpo que provocan que te sientas y todo eso. pero bíblicamente hablando el amor es algo mucho más grande. De hecho en la escuela sabática también menciona que pudiera ser hasta una fuerza Dios es amor. En la Biblia hubiera una definición de amor pero no es como tal definición solamente dice qué es y qué no es. El amor es benigno el amor no divide te dice es esto y no es aquello es esto y no es aquello pero no hay como tal una definición. Entonces es interesante como que no podemos definirlo no sabemos en sí qué tan inmenso es el amor universalmente hablando desde la perspectiva de Dios una ley una fuerza súper. Exactamente no alcanzarían las palabras para describir el verdadero amor de Dios hacia nosotros que aún hasta la muerte llegó Cristo para morir por nosotros y demostrar ese amor hacia sus hijos. Y ahora viendo esto de los orígenes porque si queremos expresar el amor tenemos que ver la contraparte que una de esas cualidades podríamos decir podríamos enfocarnos ahí a la desobediencia porque si uno no ama pues desobedece. Entonces si nosotros vemos un poquito hacia atrás en la Biblia encontramos la primera desobediencia que fue en el cielo Lucifer que era un ángel perfecto con libres decisiones él empezó a dudar de Dios y porque no lo amaba completamente pues decidió separarse de él y muchas veces a nosotros nos puede pasar eso cuando nosotros estamos alejados de Dios pasan diferentes situaciones como la que pasó el pueblo de Dios en el éxodo así que tengamos mucho cuidado todo el tiempo nosotros estamos en estas implicancias de la vida circunstancias que nos pueden alejar de Dios y hay una historia en la Biblia que a pesar de estas circunstancias que nos toca vivir en la vida Dios aún cumple sus promesas y lo hizo a través de Abraham Abraham era un personaje yo creo que muy conocido por todos nosotros pero también es conocido por el padre de las naciones entonces es ahí donde se destaca ese personaje porque ahí Dios hace una promesa muy importante una promesa en la cual dice que Dios va a bendecir a su pueblo a través de la historia y todas las naciones y a todos los cristianos pero con la condición de que nosotros debemos amar a Dios entonces aquí encontramos un versículo que nos apoya estas definiciones aquí en Génesis el capítulo 12 versículos del 1 al 3 voy a pedir a Rubí por favor que me apoyes leyéndolo lo puedo leer ya lo tengo si quieres dice pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra muy bien Abraham era un personaje antes del éxodo entonces vemos que aparentemente el pueblo de Dios cuando llegó a Egipto estaba en esclavitud eso de ninguna manera podría ser una bendición pero se cumple la promesa cuando el pueblo de Dios sale de Egipto sale de Egipto pero ahí todavía es parte de la historia porque ellos todavía no reciben esa bendición completa porque todavía no llegan a la tierra prometida y aquí es donde vamos a hacer una pequeña pausa porque vemos que ahí el pueblo de Dios sale de Egipto y empieza a desobedecer y empieza a desviarse de Dios como originalmente ha sido en el cielo Lucifer dejó de amar a Dios y ese amor a Dios hizo que se alejara de Dios y lo desobedecía lo mismo pasaba aquí en el pueblo de Dios pero miren miren lo que pasa ahora ahí en el Sinaí en donde Dios entrega los mandamientos a su pueblo de Dios a pesar de que ese pueblo se quejaba de que querían el maná que querían tener más cosas que el calor imagínense caminar en el desierto por muchos años pero Dios por amor a nosotros todavía se acuerda de nosotros y quiere lo mejor por nosotros y aquí es donde Dios hace un pacto hace un pacto con su pueblo con nosotros los cristianos y ahí tenemos un texto que Gaby por favor nos puedes apoyar para entender un poquito mejor este contexto del pacto que Dios hace con nosotros también otra otra cuestión que es interesante analizar es que cuando habla del pacto a lo mejor uno pensaría que se refería únicamente al pueblo de Israel pero aquí en Génesis por ejemplo es muy claro y dice y será bendita en ti todas las familias de la tierra desde un principio estaba planeado a todos no era solamente el pueblo de Israel éramos todos obviamente esperaba Dios que el pueblo de Israel fueran sacerdotes para toda la tierra porque era una situación muy complicada la que se vivía con las demás culturas politeístas y todo esto pero al final el pueblo de Israel le queda mal y es entonces cuando pues no funciona con Israel pero aún así el plan de que desde Abraham somos nosotros mismos los cristianos por así decirlo exactamente ese sería el sentido de la Biblia por eso todavía la tenemos porque acá están los consejos que Dios quiere para nosotros el 19 4 al 8 dice vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí ahora pues si dierais oído a mi voz y guardarais mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado y todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que Jehová ha dicho haremos y creo que es algo que nosotros hacemos constantemente escuchamos el mensaje nos enamoramos del mensaje de lo que estamos escuchando y en ese momento decimos si lo vamos a hacer pero al igual que el pueblo Israel nos vamos por otro lado y volvemos a caer y nos descargamos pero aquí él empezó recordándolo que nos llevó abrazados dice como un águila rescata Dios así nos está rescatando y nos está pidiendo que seamos un pueblo separado diferente un pueblo diferente en donde estemos y creo que nunca podremos comprendernos por qué Dios hace tanto por nosotros pero él está ahí no se cansa de nosotros a pesar de que quisiéramos alejarnos como el pueblo lo hacía pero es fácil también hablar de Israel decir oye Israel te pasas estás viendo que te abrió el maná estás viendo que el fuego que la nube que el maná que bla 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 cosas tan palpables que lo pudieron ver que te pasa pero lo mismo nos pasa a nosotros ahorita exactamente y nosotros estamos viviendo lo mismo muchas veces nos desviamos caemos somos tentados con algunas cosas que solamente nosotros lo sabemos y Dios de todas maneras ahí nos sigue recordando que aquí estoy yo aquí está mi palabra aquí están mis principios y quiero que lo sigas pero lamentablemente pues todo tiene sus consecuencias y eso es lo que veremos en el siguiente segmento las consecuencias que se traduce como el castigo que nosotros podemos recibir si no obedecemos ese pacto que Dios hizo con nosotros y ahora vamos con la siguiente pregunta para el experto muchas veces la desobediencia proviene de la falta de confianza en la palabra de Dios para nosotros ¿por qué es así? ¿y cómo podemos verdaderamente aprender a confiar más en Dios? ¿qué lección poderosa nos espera este nuevo trimestre? sobre el tratado de Deuteronomios donde tendremos una oportunidad de aprender confianza y obediencia definitivamente el pueblo de Israel viene de una cultura de esclavitud el pueblo de Israel ha vivido en el abuso en la desconfianza como nosotros también al ser víctimas del pecado así que ese proceso de Dios para conducir a Israel para conducirnos a nosotros a través de la ley del amor de la confianza lleva un proceso el antepasado Abraham sin duda alguna nos ha dado una muestra de obediencia y de confianza y es por ello que a través del tiempo al ir el pueblo de Israel a la esclavitud de Egipto lo olvidaron y esto pasa también con nosotros somos víctimas del pecado desde que nacemos así que el aprendizaje de la confianza y de la obediencia tienen que ir de la mano en el libro de números precisamente en el capítulo 14 en el verso 22 dice todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz esto sin duda alguna es un reto hemos visto hemos oído pero aún así no creemos no desarrollamos confianza no obedecemos así que ¿qué es lo que podemos hacer para desarrollar esa confianza? hablemos más de los capítulos bendecidos de los momentos agradables de la mano de Dios que obra en nuestros hogares en nuestras personas momentos de gratitud esto nos ayudará a desarrollar confianza a obedecer a Dios a plenitud gracias por estar con nosotros en este último segmento del repaso de la lección y ya para ir finalizando vemos las consecuencias cuando uno se aleja de Dios y es exactamente lo que conocemos como la apostasía cuando uno abandona sus creencias abandona lo que realmente piensa de Dios entonces ahí es cuando ocurren las consecuencias que eso es naturalmente sucede naturalmente no es que Dios impone un castigo impone que nos vaya mal es la causa efecto es la causa efecto exactamente de eso no podemos escaparnos como mucha gente cree no pues Dios me ha castigado Dios se ha alejado de mí Dios me ha abandonado y aquí estoy solo sufriendo y nadie me ayuda pero realmente es lo que uno mismo hizo acarriado hacia sí acarriado hacia sí exactamente son las consecuencias de los actos y bueno entonces esto podríamos decir que es un castigo natural y el pueblo de Dios lo recibió porque muchas veces se fueron alejando de Dios Dios a pesar de darles oportunidades muchos de ellos eran miles que desobedecían y Dios le da oportunidad y no y nada y no se arrepentían entonces terminaron muriendo pero gracias a Dios que en su humilde amor Él todavía nos renueva y nos ofrece que tengamos una nueva oportunidad y ahora si estamos hablando del alejamiento de Dios podemos mencionar qué es lo más esencial ahora para poder acercarnos a Dios y vamos a ver aquí en Éxodo 19 4 y 5 voy a pedir a Rubí por favor que me ayudes con ese texto si dice ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí ahora pues si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos porque mía es toda la tierra hay un gran premio pero también hay una gran consecuencia porque ellos vieron las cosas entonces a lo mejor Dios no podía castigar igual a los pueblos paganos pueblos de afuera porque no habían visto como tal su poder pero el pueblo israelí sí él era severo porque habían visto todo lo que él hacía otra cosa que vivió el pueblo me llamó la atención es que ellos no confiaron en la promesa de Dios y al no confiar en la promesa de Dios fue que sufrieron todas estas consecuencias porque ellos ya estaban en la entrada de la tierra prometida y tuvieron miedo tuvieron que esperar por eso 40 años y cuando cuando Dios les dijo bueno ahora que tienes miedo ya no confías ah no ahora sí vamos no pues no y entonces ahí fue donde pudieron tuvieron que pasar 40 años y esa gente incrédula tuvo pagó sus consecuencias y no entró y ahí dice que solamente los hijos que sí creyeron fueron los que lograron entrar pero los hijos que ya vieron las consecuencias de sus padres de las malas decisiones por no confiar en la palabra de Dios y lo mismo pasa con nosotros a veces no confiamos en la palabra de Dios y andamos con miedo y pasamos nuestras consecuencias como ellos me gusta esa aplicación que le hice al final que esto también es hoy en día para nosotros porque también nos pasa que nos alejamos tal vez no vemos los milagros de Dios como el pueblo de Dios los veía pero vemos que quedaron registradas en la Biblia y debemos aprender de eso a no volver a cometer esos mismos errores que el pueblo de Dios los hacía y finalmente para ya ir cerrando este repaso de la lección de Escuela Sebática me gustaría a manera de reflexión que nos compartieran algunas conclusiones que ustedes pudieron aprender en el repaso de la lección de esta semana creo que lo más característico y lo que sigue sucediendo es el hecho de que si llego a hacer apostasía si me alejo de esa creencia Dios nos va a aceptar con esos brazos abiertos y esa es también una de las definiciones de amor ¿no? de que a veces no lo encontramos tal cual esa es una definición de amor entonces creo que me quedaría con eso el que Dios nos abre los brazos y nos recibe con amor así es muy bien pues creo que todos podemos llegar a esa conclusión también ¿no? a mí lo que más me chocó fue el hecho de de que Moisés se estaba despidiendo en esa carta entonces al leerlo otra vez en mí como que tenía significado entonces para mí entender que Moisés estaba despidiendo del pueblo que no iba a ver a la tierra prometida y todo el sacrificio o esfuerzo que él hizo pues tiene un significado diferente en una perspectiva diferente además de lo que dijo Rubio claro causa más impacto de una persona que se está despidiendo así es muy bien gracias bueno y otra cosa que también podemos recalcar es que al pueblo se le olvida todo a cada rato y cuando se le olvida se olvida de las promesas de Dios y a nosotros se nos olvida entonces una invitación sería escríbelas ¿qué hizo Dios para ti en el pasado? ¿qué hizo ayer? ¿qué hizo hace tres años? para que en el momento en que tengas una prueba acuérdate y no dudes como el pueblo de Israel dudó en el momento preciso y tuvo sus consecuencias entonces debemos de recordar las cosas que Dios ha hecho por nosotros en el pasado y las que faltan por venir estemos confiados en que Él hará lo mejor para nosotros y creo que tenemos esa ventaja ya tenemos varias experiencias que vivió el pueblo de Dios y espero que nosotros también podamos aprender de eso y que Dios nos ayude en este camino que estamos preparándonos para ir al cielo y a no cometer esos errores pero más que todo obedecer lo que Dios nos ha dejado en la Biblia sus mandamientos y sus principios y los pensamientos que Dios quiere que nosotros que por amor Dios nos ama y por amor Él nos dejó todo eso escrito en su Biblia para que nosotros podamos vivir una vida feliz y mejor amigos espero que Dios también les pueda ayudar a reflexionar en este estudio de la lección y que podamos poner en práctica todo lo que hemos repasado en este estudio de la Escuela Sabática que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga en este estudio